Martínez Producciones Martínez Producciones Martínez Producciones Martínez Producciones No tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro sola, no tengo No tengo por qué llorar, por qué sufrir Y como mi nombre lo dice todo Me llamo a ver solitario Y como mi nombre lo dice todo Me llamo a ver solitario ¡Toma, toma, toma! Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario ¡Vamos a ganar con así! Hay cervecitas, cerveza de cristal Tienen la culpa de andar solitario ¡Epa! Por acariciarlo todos los días Todos me llaman borracha Por acariciarlo todos los días Todos me llaman perdida ¡Cervecita! ¡Eso! Solo por tu culpa, cervecita Todos me llaman borracha Por tu culpa Todos los cheleros, los cerveceros ¡Salud, salud! ¡Échale vaso lleno! Hay que brindar que la vida es una sola ¡No quiero, no puedo decirte así, mi amor! 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 Ahora lloro yo por ti, mi amor Siento una pata en mi corazón ¿Cómo que no puedo decirte así, mi amor? ¿Cómo dice? ¡Más arriba! Más lloré por un querer Ahora lloro yo por ti, mi amor Siento una pata en mi corazón ¿Cómo que no puedo decirte así, mi amor? ¡Saludcito, saludcito, saludcito! Vamos a cantar, Nancy Ayer tú me ofrecías Quererme toda la vida Decías que yo sería La dueña de tu corazón La dueña de tu gran amor Creída en tus palabras Yo te entregué mi cariño ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Dice! Yo era la flor más hermosa La más bonita del jardín Todos querían cortarme Y tu cholito tracionero Logro cortar de mi rama Flores serás en mi pecho Ay, llorándome decía ¡Volvete! ¡Ay, vacan, sigo abajo con cariño! Jamás ahí Para toda mi gente linda De Ayacucho Huancayo Juanja Belica Puno Salud, salud Vuelve, devuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos me esperan por ti Vuelve, devuelve a tu casa, tu esposa, tus hijos me esperan por ti Y yo no quiero que por mi culpa Tu esposa ande sufriendo por ti Y yo no quiero que por mi culpa Tus hijos anden sufriendo por ti ¡Otra vez, otra vez! ¡La llopita! Por favor, no te ruego, suplico Que ya no me busques más ¡Ay! Por favor, no te ruego, suplico Que ya no me busques más Si supieras como yo sufro Al renunciar este amor para ti Si supieras como yo sufro Al renunciar este amor para ti ¡Avacan, chihuahua! ¡Con cariño! ¡Vuelve a tu casa, corazón! ¡Vuelve! ¡Ay, tus hijos, tu esposa te esperan! ¡Tu gatito, tu perrito te esperan! ¡Todos te esperan de hambre! ¡Uy! ¡Oye, Jorgito y Navarón! ¡Con sentimiento, hombre! ¡Vamos, vamos, Nancy! Dios mío ¿Por qué el destino nos tiene que jugar así? Dios mío ¿Por qué el destino nos tiene que jugar así? ¿Por qué me habré enamorado De un hombre casado de un hombre casado de la ley? ¿Por qué me habré enamorado? De un hombre casado de la ley ¡El Chihuahua! ¡Eso! Dios mío ¿Por qué el destino nos tiene que jugar así? ¡Oh! Dios mío ¿Por qué el destino nos tiene que jugar así? ¿Por qué me habré enamorado de un hombre casado de la ley? ¿Por qué me habré enamorado de un hombre casado de la ley? ¡Vamos a ver! ¡Con ganas! Yo partiré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en que te quiero Vivirás al lado de tus hijos Vivirás al lado de tu esposa ¡Cuántita! Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no preguntes nada No quiero que tus hijos lloren No quiero protegerlos sin padre Y ahora Ahí están Los chibolitos De la agrupación más completa Los ángeles del escenario Jorjito el carabal de Belaraba Ese bajo electrónico Wilson Taile Y esa batería ¡Algo Llorico! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡La hiervita, la hiervita! Vamos, Jorge, al favor Toca tú, que sartilla Como tú ya sabes, corazón Para el hiervita Gabriela Ocasi ¿Dónde está Gabriela Ocasi? ¡Mario Visma! Al fondo con su cajita de cerveza ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Los ayacuchanos! ¡Huancavericanos! ¡Huancaínos! ¡Cerreños! ¡La gente de la Merced Carma! ¡Siempre contigo, siempre contigo, Nancy! ¡Fuera! ¡Salud, salud! ¡Una bandecita y otra bandecita! ¡Una bandecita y otra bandecita! ¡Qué bonito concierto, señoras y señores! ¡Con la bajonita! ¡La única que te hace bailar! ¡La única que te hace gritar! ¡Nancy! Y Guamán, donde está el aplauso Y los ángeles del escenario, Martínez Producciones, gracias Gracias